Entonces vamos a comenzar, todo el mundo a disfrutar Vamos a arrancar de contentos canciones Que en otro tiempo nos pusieron a bailar Pinto Pérez animaba con la orquesta San Susi Y todo el mundo bailaba algo que sonaba así Si una fiesta era así, yo te voy a pasar Si te quieres divertir, no te vayas Yo te voy a pasar, yo te voy a pasar Y se va a plantar, yo te voy a pasar Y así te divertirás Vamos a dejar de encontrar, no se regale con te Ponte, 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 ponte Chico sale a guarachea, baila usted Si se le antoja, en donde escucha se antoja Y lo baila dorotea Sobre la arena mojada, mamá viejo muere Y la besa es como fantasia Eras un amor perdido, perdido en la playa Perdido en la broma del mar Perdido en la broma del mar Perdido en la broma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Perdido en la playa morena Perdido en la broma del mar Todo el mundo baila y ponte Otra reje de condenco canción Que no toque el pan a puntero a bailar Junto a Renato Capriles, guarachando sin sueldo Y es cuando uno Monterrey, el gran ciclo del Caribe ¡Veciba para allá! ¡Dónde está Gachicera! ¡Dónde está Gachicera! ¡Dónde está Gachicera! Camina, la Gachicera para el morgue Quiero que me traigas Con mi activa, Pena Capriles Camina, la Gachicera para el morgue ¡Dónde está Gachicera! ¡Dónde está Gachicera! ¡Montra reje de condenco canción! Que en otros tiempos nos pusieron a bailar ¡Gachicera! Un corre en el tocófile Guarachando sin sueldo Y es bueno Monterrey, el gran ciclo del Caribe ¡Vecibo para bailar! ¡Dónde está Gachicera! ¡Dónde está Gachicera! ¡Dónde está Gachicera! ¡Vamos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Vamos! ¡Volviendo, volviendo! ¡Vamos! ¡Eso, bacando! ¡Vamos, una gola! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cajando en tu pareja! ¡Eso! Con el fin de división. ¡Maincena! Y me gusta billete. Y para mí es que el listo no es tan... ...una no se viene y otro que se va. Un añoso y dime yo, no sé si yo